Hola, mi novia tiene problemas con su inseguridad. Vernos ayuda, pero como no es muy frecuente ni sencillo, puede pasar a menudo. ¿Me podrías dar algún consejo, Papu? Bueno, pues comentarle que la inseguridad es un tema que uno trata personalmente. O sea, está bien que tú le causes seguridad, pero ella también debe de ser la persona que se haga sentir segura a sí misma. Porque de lo contrario puede llegar a generar problemas para sí misma. Hola, culiga. Yo personalmente, para lidiar con la inseguridad es un ejercicio que te ponen, es ponerte frente al espejo y a decirte todas las cosas buenas que puedas de ti. Si no puedes decir ni una sola cosa buena de ti, estás mintiendo. Te estás mintiendo descaradamente porque literalmente no hay nadie en el mundo que no tenga ni siquiera algo bueno. O sea, no hay nadie en el mundo que tú puedas decir no, no, no. Pues es que es absolutamente mala esa persona. No, no, toda esa persona da asco. ¿Cuánto pesas, esquizo? Depende, a veces 76, a veces más. Esta Navidad habrá otra vez stream para los que nos encontramos solos para ir planeando la cena. Dice LGB Etold. Muchas gracias. Gracias por tus invitazotes. No lo sé. Yo sí voy a estar en Navidad con mi jainita. Pero el año nuevo voy a estar aquí. Porque, pero pues lo más seguro es que estoy con mi hermano. Yo lo voy a intentar. No el de Navidad, pero quizás sí el de año nuevo. Voy a intentar este, hacer el directo para la bandita, para los solitarios. Y estar aquí haciendo el Sargento Pimienta y el club de los, y la banda de los corazones solitarios. Ay, en serio, me gusta mucho esa canción de With a little help for my friends. What can I do when I love my first son? Yes, I know that it's on your own.